Maldito hace ese día que a ti te probé Que Dios me perdoné, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma te aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper Tú eres una diablo y yo soy un demonio Yo amo tu totito pero a ti te odio Y la del diablo odio el matrimonio Pero tu amiga es mi bicho custodio Y no me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti Y en el cuello ahora tengo cien mil Bebé te boté y de ti me olvidé Y tengo cien putas, no son veintitrés Pero voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper Dios mío perdón, pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viro pero ella se jodió Los kilos en el jet, las tesias mil en el porche Bebé Lutin en mis pies Mala mujer, no te lo voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper Lo aniversario, oíste Mira ahí me hacen notario Lo aniversario, lo iluminati, oíste bebé Abue Abue Te lo juro por mi vida, no te vuelvo a romper Deja hasta de muerte, baby Not happen Despéndote Depéndote Dos Gracias.